La Barbie Tucumana, fuerte aplauso Soy Barbie Miquel, el mundo a mis pies Muchas gracias Mocho por la invitación Ha sido furor, ha sido furor en toda la semana Lo subiste al video y explotó Esperábamos las voces un día sábado Y luego el video el día domingo Yo me desperté de la siesta y no lo podía creer A mí me encanta que vayas hecho esto Me encanta que se haya explotado Y lo que vos decías, está mostrando Monteros también Monteros, es hermoso representar a mi ciudad Pero sobre todo muy agradecida a todas las personas que me siguen Tanto lo bueno como lo malo Porque me ayudan a mejorar como persona Y me ayudaron a crecer Y me ayudan a crecer Un sonido para ganar una nueva